La Felicidad Antes nunca estuve así enamorado No sentí capaz esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad De sentir amor Voy a encantar A mi corazón La felicidad Me la dio a favor Hoy me voy a cantar Gracias al amor Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy me voy a cantar A mi corazón La felicidad Me la dio a favor Hoy me voy a cantar Gracias al amor La felicidad La felicidad La felicidad De sentir amor Oh, 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 oh Hoy me voy a cantar A mi corazón La felicidad La felicidad Me da tanto amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Todo gracias al amor Al amor Al amor Muchas gracias Dale, palito Muchas gracias Dale, palito Qué lindo Gracias Los mejores intérpretes De la canción romántica Latinoamericana Olga Guillo Tito Rodríguez Lucho Gatica Todos ellos Me han grabado esta Creo que una de las melodías Más lindas Que pude escribir Qué nos sucede Vida que Últimamente Ya nos miramos Indiferentes Y todo aquello Y todo aquello Que hasta ayer Nos quemaba Hoy la rutina Ya le dio sabor a nada Dime Que no sucede Que no sucede Vida que Últimamente Ya discutimos Por pequeñeces Por pequeñeces Y ese amor Que hasta ayer Nos quemaba Hoy El hastío Ya le dio sabor A nada Ahora nada Señores Un clásico ¡Gracias por ver el video!